con click magnet es un contenido gratuito y de calidad que ofrece a tu audiencia a cambio de información es decir su nombre email y los datos que decidas pedirles para poder contactar posteriormente hola mi nombre es mónica salvador y bienvenido a mi canal aquí seguimos con el diccionario de marketing para aclararte todos aquellos términos que todavía te resuenan un poco pero que no sabes exactamente lo que es seguimos adelante si aún no te has suscrito por favor hazlo y me ayudarás a seguir creando contenido cuando tienes una web y quieres crear una lista de suscriptores necesitas un lead magnet para que las personas puedan pasar de visitantes desconocidos a personas identificadas con un nombre y apellido a los cuales podemos enviar información de su interés a la hora de crear tu lead magnet es súper importante que tengas claro quién es tu mayor persona y cómo puedes ayudarle con ese material piensa que si la persona recibe algo que no tiene la calidad esperada el resultado será peor ya que no sólo se dará de baja de la lista sino que además sale difícil que vuelvas a captarlo pero si le das algo que realmente tiene valor la persona se sentirá en deuda contigo y en algún momento es probable que se convierta de lead del cliente no sabemos cuándo pero llevará un proceso qué tipo de lead magnet puedes hacer pues primero piensa en tu cliente y desarrolla en función de lo que el cliente necesita te voy a dar algunas ideas un ebook con siete pasos para dejar de explicar entre horas seis audios para aprender a meditar sin tensión un pack de plantillas para realizar presupuestos un vídeo una masterclass para empezar a vender sin vender un mini curso gratis de marca personal las posibilidades son infinitas sólo depende de lo que quieran aportar al cliente pero también de lo que se te dé mejor hacer por ejemplo si dices a mí no me gusta escribir pues no te vas a poner a escribir un ebook a no ser que lo enteres un tercero pero si te gusta a lo mejor puedes hablar en vídeo pues entonces crea algún material que a ti se te dé mejor y que puedas aportar valorar al cliente un último consejo no haz solo un lead magnet crea una estrategia con varios lead magnet para atraer al cliente que se vayan complementando y vas probando cuál es el resultado y cuál te funciona mejor bueno y hasta aquí el vídeo de hoy si tienes alguna duda por favor dejármelo en los comentarios puedes pedir también tu cofé virtual conmigo estaré encantada de atenderte y nos vemos en el siguiente vídeo conmigo